Pero mientras tanto, ¿vemos la cita de Jeremy y Jackie? Jeremy es una persona que cumple con la cualidad espiritual y física, es una persona completa, por eso acepté una cita con ella. Yo vine al programa por Jeremy porque la verdad lo quería conocer muy en el fondo, aparte de que se ve un chico muy fuerte, muy guapo, tiene muy bonitos sentimientos. Realmente me pareció una chica, a pesar de su edad madura, y así es como me gustó a mí. Me sentí excelente porque me dio mucha confianza, o sea, platiqué muy bien con él y todo eso. Le di de comer en la boquita porque me pareció un detalle tierno y vi que lo aceptó como me agrado. Me gustan sus ojos, es un chico súper que me intimida mucho, y pues eso me gusta, la verdad, o sea, creo que es buena señal de que le di de ayer. Esta cita me pareció tierna. Yo describiría esta cita como única y especial. A ella me daría muchísimo gusto decirle. Hola, bebé. ¡Hola, bebé! ¿Cómo has estado? Mira, me encantó toda la cita, de verdad que me la pasé súper bien contigo. Me pareces una chica bastante completa, tienes una personalidad muy hermosa, pero, quiero otra cita contigo. ¡Eres encadenado, encadenado! ¡Eres encadenado, encadenado! ¡Encadenados! Muy bien, muy bien, Jeremy. Me parece bien, vamos a ver cómo va esta cita, encadenados. Otra comidita, otro taquito, sí, en la boquita, ya veremos qué tantas cosas se dan en la boquita. ¡Vámonos de cita, muchachos! ¡Váyanse de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!